¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de copos de navidad Y el vídeo de hoy es en colaboración con las chicas del grupo Nailtube Así que os dejo las fotos de sus propuestas a continuación Jenny del canal La Jenny 21 Nails Monse del canal Jade Nailar Salazar María del canal Uñas Lapislafuli Mariana del canal Neco Nailar Carito del canal Carito Yáñez Y Jennifer del canal Jennifer B.G Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son El estampador de Bonpretty, tarjeta Scrapper y la placa MR02 También vamos a estar utilizando esmalte de color borgoña como base Que es como un rojo burdeo pero más amoratado Blanco especial para estampar de Conard El glitter de Essence Y top coat de Basalagua de Bonpretty Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas del esmalte Del color que hayamos elegido En este caso yo he elegido el color borgoña Que es un tono que ha estado muy de moda durante este año 2017 Y para dar un toque más glamuroso a esta manicura Apliqué el glitter Shake Me de Essence en todas las uñas El día de hoy voy a estar utilizando el diseño de copos de nieve de la placa MR02 Esta placa la podéis conseguir en Aliexpress De todas formas como siempre os dejaré los enlaces en la caja de descripción del video Aplicaré este diseño con el esmalte blanco especial para estampar de Conard Pasamos la tarjeta y recogemos el diseño con el estampador Y fijaros que bien recoge el diseño el estampador de Bonpretty Me está gustando muchísimo y se está convirtiendo en uno de mis favoritos Y finalmente aplicamos nuestro top quad favorito El día de hoy yo voy a estar utilizando el de base al agua de Bonpretty Este top está indicado para usarse especialmente con polvos y pigmentos para uñas Pero la verdad es que a mí me está gustando tanto Que lo estoy utilizando hasta en las manicuras que no llevo pigmentos Ya que gracias a su fórmula de base al agua no corre el diseño de la estampación Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que os haya gustado Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño No os olvidéis de visitar los videos de las otras chicas Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!